¡Vamos, Erics! ¡Pasa Toro! ¡Hermoso ejemplo para Chocaiba Chuchu! ¡Macho, macho! ¡Esta es la fiesta Chocaiba Chuchu! ¡Hola, hola! ¡Esta es la fiesta! ¡Vamos! ¡Pasa Toro! ¡Uno más Chocaiba! ¡Uno más Chocaiba! ¡Qué dice! ¡No pasa nada! 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 ¡Vamos, hermanas! ¡Fuertes aplausos para los hermanos de Chocaiba! ¡El día de hoy en este aniversario! ¡Vamos! 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 ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Fiesta Fiesta Taurina! ¡Fiesta Taurina! ¡Vamos! 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 ¡Olé! ¡Joyanta, pichado y guayquese! ¡Mana y manacupicho! ¡Señor, picheca! ¡Mana y manacupicho! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! Así de esta manera se está llevando nuestra corrida tradicional como aquí en los años 14, ¡claro! ¡Olé! ¡Y hemos vuelto a seleccionar! ¡Olé! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡En la tasea! ¡Claro! ¡Si se puede! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Así se dice! ¡Esta, papá! ¡La doña huberta! ¡No pasa nada! ¡Así, señores! ¡Esta bonita tarde! ¡No pasa nada! ¡Es una corrida tradicional! ¡Achujate! ¡Achujate! ¡Chelatase! ¡Baja! ¿Ya ves? Para ya no manobrar nuestros animales, también hay que meter al chiquero ¡No pasa nada! ¡Olé! ¡Chelatase! ¡Así! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Con el Llanasorro! ¡Con la agrupación Llanasorro de Winchiri! ¡Gracias! ¡A la banda de músicos de Frank Napasa! ¡Que también ellos están por este... ¡Por este acto tan... ¡Desaltar las taurinas! ¡Vamos ya, Nazarro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas dignas concurrencias, público presente! ¡Muchas gracias! ¡La invitación del señor Perario Marbello! ¡Muchas gracias! ¡Estamos listos y prestos para cantar mis canciones! ¡Que desagran la vida de canas! ¡Espino Chocanera! ¡Y a nombre de su aijado, Wenceslao Pilca! ¡Venga la suelta, señoras y señores! ¡Hermanos y hermanas, vamos! ¡Con la interpretación musicala! ¡De esta agrupación musical con cuidado! ¡Pasa Toro L! ¡Vamos, Rifle! ¡Vamos, Wilicho! ¡Vamos, Wilicho Sajara! ¡Volta de la música, Sorro Negro! ¡Muy gran, no lo mucho! ¡Casa Toro! ¡Ole, ole, ole! ¡Eso! ¡Ole, ole! En la plaza del Visegüe hay todos los banderos, en la plaza del Visegüe hay unos todos los banderos. En la plaza del Visegüe hay unos todos los banderos, en la plaza del Visegüe hay unos todos los banderos. ¡Mamir! En la plaza del Visegüe hay unos todos los banderos, en la plaza del Visegüe hay unos todos los banderos. ¡Sigue West! 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 ¡Sigue West!